¡Oh, mi hoja de trampa está lista para el examen! ¿Creen que el profesor notará esto? Quizás una versión más pequeña sea mejor. Vamos a enseñarte a ocultar a esta chica mala. ¡Oye! ¡Incluso es muy grande para este pequeño bolsillo! Estas largas ecuaciones no caben en una hoja pequeña. ¡Vamos! ¡Allí! ¿Qué sucede? ¡No puedo memorizar estas ecuaciones por mi cuenta! ¿Te estresa el examen de mañana, Jennifer? ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy divertido! ¡Wow! ¡Oh, pobre! Espera un segundo. ¡Tengo una mejor idea! Si no quieres fallar en tu examen, escribe las ecuaciones en un globo inflado. Una vez que se desinfle por completo, coloca cinta adhesiva sobre la tinta húmeda para copiarla. Entonces, pégalo en tu uña. ¡Es tan pequeño! Nadie va a sospechar que estás haciendo trampa ahora. ¡Aprobaré esta prueba! ¿Te hablé acerca de un truco práctico? ¡Sí! Cuando se trata de estudiar, se trata de mantenerse limpio y organizado. Y hacer destacar tu trabajo es una excelente manera de hacerlo. Esta prueba será muy fácil. Oye, no puedo deshidratarme mientras estudio. Tiempo de una recarga. ¡Au! De todos modos, te decía... Ajá. Ajá. Sí, muy de acuerdo. ¡Jennifer! ¡No! ¡Mi trabajo! Esos marcadores no son juguetes, Jennifer. ¿Cómo podré estudiar ahora? Cálmate un poco, Kate. Los limones sirven para más que hacer que tu agua sepa bien. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Qué fruta mágica! La próxima vez que hagas un garabatodos y de pronto tengas un cambio de opinión, un limón podría salvarte. Genial, ¿cierto? Solo asegúrate de usar una nueva rebanada en tu agua. El río Mississippi comienza como un pequeño caudal en el hermoso estado de Minnesota. ¡Oh! ¡Llegué tan tarde! Esperemos que nadie se dé cuenta. ¡Ah, va! ¡Llegas tarde! ¡Toma asiento! ¡Sí, señora! Volvamos a cómo se puede pasar por encima de la fuente del río Mississippi. Luces como si te hubieras peleado con un gallo. ¡Hola, Madison! ¡Hola, Abba! ¡Pobre chica! Necesita algo de ayuda. Abba, esto es para ti. ¡Oh, no! ¡Parezco un gorila! ¡Arreglarme el pelo lo mejorará! ¡No! ¡Sigue igual! Tal vez nadie se fije en tu cara. ¡Espera! ¡Puedo ayudarla! ¡Aba! ¡Mira lo que tengo! Tenemos polvos. Tenemos destellos. Tenemos brillantina. Incluso base de maquillaje. ¡Soy tu hada madrina del maquillaje! Justo empiezo con un organizador de lápices. Un pedazo de cartón ayuda a esconder en el cajón. Ahora es el momento de verter mi base favorita. Este cajón puede contener mucho. Llena el espacio perfectamente. No olvidemos algo de rojo para los labios, divisores para el brillo y destellos en los otros cajones. Antiojeras en la parte superior. Hora de los accesorios. Esto puede ir aquí. Brillo de labios en este espacio. Las brochas de maquillaje también caben. Ahora, para ocultarlo todo, los colores esconderán todo mi maquillaje. ¡Madison, eres toda una salvadora! Hora de empezar a aplicar. Sin duda, necesito un antiojeras. Base del maquillaje. Hora de arreglar mis labios. No puedo olvidar mis ojos. Toques finales. ¡Ya no más que hará de gorila para mí! ¡Muchas gracias, Madison! ¡Desde luego! ¡Chicas! Nada peor cuando no tienes maquillaje cuando en verdad lo necesitas. Hora de que empiece la clase. ¡Oh, necesito tiza! ¿Alguien tendrá un pedazo de tiza? No, yo no. Me haré cargo. ¡Ay! ¡Mi cara! ¿Qué estás haciendo? No entiendo qué está pasando. Solo frotar un poco más... ¡Y listo! Un pedazo de tiza o algo así. Puedo usar esto para escribir en el pizarrón. Podría dar algo de asco. ¡Mi cara! ¡Todo mi maquillaje! Por suerte, conocemos algunas formas raras de maquillarse en clase. En ocasiones hace falta un bocadillo para soportar una clase. Pero las papas pueden no ser la opción más saludable. ¡Oh, qué buenas son! ¡Oh, oh! Tu ruidoso crujido te acusó, Mia. Si tienes bocadillos ruidosos, debes aprender a consumirlos en secreto. Pon un bolígrafo o lápiz al costado de la bolsa. Ahora, equilíbrala entre tu mesa y la de tu vecino. ¿Soy yo o saben mejor de esta forma? ¡Oh, oh! ¡Maestra, las diez en punto! Y cuando sea hora de esconderlos, empuja la bolsa hacia atrás y pon tu cuaderno sobre ella. ¡Oh, hola! Nada que ver por aquí. Solo escuchamos la fascinante clase de ciencias. ¡Oh! Parece que es hora del recreo. ¡Hola, chicas! Tienen que ver este video. ¡Ups! ¡Oh! Esto es tan molesto. No se preocupen. Lo tengo. Olvídenlo. No lo tengo. No, tampoco funciona. De hecho, creo que tengo la idea perfecta. Mmm. Bien, yo me encargo de esto. Préstame uno de estos clips. Mmm. Este pequeño nos ayudará. Dobla el clip hacia atrás. Ahora dobla su punta del mismo modo. Ponlo en la mesa con las piezas dobladas hacia arriba. Ahora deja el teléfono en la ranura y listo. Ya puedes ver tus videos favoritos cómodamente. Oh, vaya. Vicky siempre me hace reír. ¡Hola, Jennifer! Pareces bastante decepcionada por el desayuno de esta mañana. Eso es porque la idea de ir a la escuela hace que mi cerebro se entumezca. Apúrate, Jen. Ya es casi hora de irnos. Ok, mamá. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Cóbrase un poco, Jennifer! ¡Está a punto de vomitar! ¡Oh, por Dios! ¡Pobrecita! No se preocupen, Jen. No está enferma de verdad. Solo pon un puñado de cereal en tu boca, bebe un poco de jugo y mastícalo todo. Solo no te lo tragues. Bastante convincente, ¿no? Este truco es muy útil cuando las fechas de los proyectos se vencen. Eso es seguro. Cariño, tal vez sea mejor que te quedes en casa hoy. Ponte la pijama y te haré un té de jengibre para tu estómago. Te dije que funciona. Arriba, Jennifer. Es hora de prepararse para la escuela. ¿Qué hora es, por cierto? ¿Las seis? ¡No! ¡Son las nueve! ¡Hombre, si solo me trape los ojos un segundo! ¡Es día de examen! Rápido, toma sus cosas y corre al autobús. ¡Tenemos que salir ya! ¿Por qué cuando tienes prisa nada parece ir como debería? ¡Agarra todo lo que puedas y vete! ¿Necesito esta lonchera? Pensándola bien. Bien, no hay moros en la costa. Este pequeño fideo está por salvar el día. ¡Oh, esta mochila está tan pesada! Ok, papá. ¿Ya me puedes llevarme a la escuela? Claro, mija. Mantén ese fideo entre tus dientes mientras tu padre te ayuda a ponerte la mochila. Y en ese momento justo muérdelo tan fuerte como puedas. Jennifer, ¿fue eso tu espalda? Es bastante raro, pero siempre funciona de maravilla. Casi demasiado bien. ¿Cuál es tu emergencia? ¡Oh, no! ¡Está llamando al 911! No te preocupes, estarás bien cuanto antes. Oye, es mejor que tener que hacer la prueba de matemáticas, ¿no? No te preocupes. No te preocupes, ¿no? Gracias por ver el video.